Hola una vez más amigos de la esfera humana, soy Gravity Pool, esto es Orbital Operations y hoy venimos con un capítulo en el que vamos a hablar sobre los Spec Ops. De aquí a poco tenemos un nuevo torneo en Barcelona en que vamos a poder utilizar estas miniaturas de Spec Ops y entonces he creído que iba a ser un buen momento para hablar un poquito sobre ellos, para aquellos jugadores que no los conozcáis, que sois nuevos en el juego, explicar qué son los Spec Ops, cómo funcionan, cómo se construyen, cómo los colocamos en el army y a nivel de torneo, cómo jugarlos. Entonces, para aquellos que sois nuevos, los Spec Ops son un tipo de miniatura, un tipo de perfil que surge en Infinity N2 cuando se lanza la campaña de Paradiso, cuando se lanza la campaña de Paradiso, el libro de Paradiso, y nos invita a crear reglas a través de las cuales nuestras miniaturas puedan evolucionar durante el transcurso de una campaña, ¿de acuerdo? Infinity es un juego muy brutal en que las miniaturas normalmente no duran mucho, ¿de acuerdo? Entonces, este personaje, este Spec Ops, pues iba a ser como una especie de representación del jugador en la campaña que podía evolucionar a lo largo que iban pasando las misiones en función de sus logros, ¿de acuerdo? Entonces, tiene un sistema de puntos de experiencia que le permiten comprar mejoras o equipo conforme se va extendiendo la campaña, ¿vale? ¿Hay miniaturas de Spec Ops? Sí, hay miniaturas de Spec Ops específicas para cada facción, ¿de acuerdo? Vamos a echar una ojeada rápido, si vamos a la tienda de Corvus, ¿vale? Hemos hecho aquí una búsqueda rápida, si buscáis por Spec Ops, podréis ver las miniaturas de Spec Ops de cada facción, ¿de acuerdo? Os aviso que muchas de estas miniaturas ya tienen una cierta edad, porque, como os digo, la mayoría son de mediados de segunda edición, pensad que estamos en cuarta ya, ¿vale? Entonces, una característica que tienen los Spec Ops es que todos tienen un nombre en código que corresponde a la facción, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, los Spec Ops de Panoceania se llaman Índigo, los de Hack Islam se llaman Husam, los de Nómada se llaman Vortex, ¿de acuerdo? Y esto es importante porque comparten este nombre sin importar cuál es el perfil de base y el ejército del que formen parte, ¿qué quiere decir? Un Spec Ops Nómada es un Spec Ops Vortex, sin importar si está en Bakunin, si está en Tunguska o si está en Corregidor, ¿de acuerdo? Siempre va a ser un Vortex Spec Ops, ¿vale? Y, ¿por qué es importante esto que os estoy diciendo? Porque, aunque compartan el nombre, no necesariamente van a compartir el mismo perfil en función del ejército en el que estén jugando, ¿de acuerdo? Esto lo vamos a explicar ahora. Básicamente, los Spec Ops son perfiles que están derivados de la tropa básica de cada ejército, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si vamos con Pan Oceania, la tropa básica de Pan Oceania sería el fusilero en la mayoría de ejércitos Pan Oceánicos, ¿de acuerdo? Entonces, un Indigo Spec Ops estaría basado en el perfil del fusilero. Pero, por ejemplo, en Acontecimiento, el perfil básico no es el fusilero, es el regular de Acontecimiento, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso de Acontecimiento, su Indigo Spec Ops estaría basado en el perfil del regular y no del fusilero, ¿de acuerdo? Y así con otros ejércitos, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, el Vortex Spec Ops de Corregidor estaría basado en el Aguacil, mientras que el de Tunguska estaría basado en el Securitate, ¿vale? Como decimos, las miniaturas de los Spec Ops son variadas. Las más recientes son el Kaizoku, que es el japonés, el Hatail, que es el de Spiral Corps, ¿vale? Barra Toja, ¿vale? Y el nuevo Ariadno, ¿de acuerdo? La Intel Spec Ops Ariadna, ¿de acuerdo? Y tenemos también un Spec Ops que nos viene en la caja de Nox, que corresponde al perfil de tropa Spec Ops del ejército combinado, ¿de acuerdo? Para los Shashbasti, que tienen también un perfil diferenciado, ¿vale? La mayoría de los otros, como os digo, son miniaturas antiguas. Una curiosidad que tienen las miniaturas de los Spec Ops es que todos ellos vienen con más de un par de brazos, así que se pueden montar de formas diferentes. En el caso del Kaizoku, aquí por ejemplo, veis que os pone Spitfire barra Medikit, o sea que lo podéis montar o con el Medikit o con un Spitfire. Siempre vais a tener opciones extra de brazos para montaje, ¿vale? Vamos a ver cómo ponemos estas miniaturas en nuestro ejército y cómo las configuramos, ¿de acuerdo? Obviamente, siempre usando el Infinity Army, que va a ser nuestra herramienta para crear nuestros ejércitos. Como os decía, siempre en función del ejército en el que estemos, nuestro Spec Ops tendrá como base un perfil diferente, ¿vale? Vamos a coger, por ejemplo, como base los nómadas. Ya sabéis que yo soy nómada de corazón, ¿vale? Y nos vamos a Corregidor. ¿Cómo añadimos un Spec Ops a nuestra lista? Pues el botón lo tenemos aquí arriba, ¿de acuerdo? No lo encontraréis, no busquéis al Spec Ops Vortex aquí en la lista de perfiles, ¿vale? Nunca vais a encontrar los Spec Ops en la lista de perfiles de vuestra facción, sino que para añadirlos tenemos un botón específico que está aquí justo encima de nuestra lista. Si le clicamos, ¿vale? Nos apareciera como si hubiera un perfil, ¿vale? Y aquí tendremos el perfil base. Como estamos en Corregidor, el perfil base, veis que pone aquí aguaciles de Corregidor. Aquí nos sale un desplegable y solo nos sale esta opción. ¿Por qué? Porque en Corregidor el único perfil base que tenemos de opción es el aguacil. En aquellos ejércitos que sean genéricos, podremos elegir como perfil base cualquiera de los perfiles base de sus sectoriales. ¿Qué quiere decir? Si volvemos atrás y en lugar de entrar a Corregidor, vamos a Nómadas. Cuando vayamos a colocar un Spec Ops, a la hora de elegir aquí perfil base, podréis ver que podemos montarlo con el perfil base de un Securitate, con el perfil base de un Moderador o con el perfil base de un Aguacil, ¿vale? ¿Vale? Curiosidades. Fijaros que los valores en puntos, no sé si os fijáis aquí, si tenéis por la mano los valores en puntos de las tropas, ¿vale? Pero los valores en puntos de las tropas que son Spec Ops siempre son un punto más caro que lo que vale la tropa original, ¿vale? He salido un momento cuando estaba dando un bug ahí en el Army un poco raro, ¿vale? Fijaros, un Aguacil de normal vale 10 puntos con su equipo básico, un Spec Ops, ¿vale? Si creamos un Spec Ops con el perfil de Aguacil, ¿vale? Fijaros que nos vale un puntito más, nos vale 11 puntos, ¿vale? Entonces, ¿por qué nos vale 11 puntos? Porque un Spec Ops tiene una ventaja sobre la tropa básica y es que siempre se considera operativo especialista, ¿vale? A la hora de cumplir misiones, ¿vale? Además, como os comentaba, un Spec Ops lo podemos editar a la hora de elegir el equipo que va a llevar. De base va a llevar el mismo equipo que la tropa base, ¿vale? Fijaros, un Aguacil lleva fusil combi, pistola y arma CC. Aquí también tenemos fusil combi, pistola, arma CC, ¿vale? Ahora, de hecho, me está dando un bug un poco raro porque no me está cambiando entre los perfiles de Spec Ops ahora. Vamos a ver si es problema del Army, porque veis que me aparece el perfil de seguridad. Vamos al de Aguacil. Ahora sí, Aguacil, ¿vale? Fusil combi, pistola y arma CC, ¿vale? ¿Qué pasa? Aquí al lado veréis un valor de puntos de experiencia. Los puntos de experiencia los podréis gastar para tunear vuestro perfil, ¿vale? Imaginaos que yo quiero que mi Aguacil dispare mejor, dispare CD12, pues aumentarme un punto el valor de disparo me cuesta 2 puntos. Si le subo a CD13, ya me cuesta algo más, me cuesta 3 puntos. Si subo a 14, ya me cuesta 5 puntos, ¿vale? Fijaros que cada incremento es más caro que el anterior, ¿de acuerdo? Entonces, ciertos puntos en el perfil nos costarán más y ciertos puntos nos costarán menos, ¿veis? Los físicos, por ejemplo, también aumentan en la misma progresión y no nos dejan pasar de 13, ¿vale? El blindaje, igual, ¿vale? Podemos aumentarlo también, no nos dejan pasar de 4, ¿vale? El PB, podemos ir hasta 9, ¿vale? Pero subirlo a PB9 ya nos cuesta 10 PX. Y las heridas, por ejemplo, no pueden pasar de 2, ¿vale? La silueta obviamente no se puede modificar, pero todo lo demás lo podéis tunear a vuestro gusto. ¿Cuántos PX tengo disponibles para gastar? Bueno, esto os lo dirá el creador de la liga o el torneo que estéis jugando, ¿vale? Comúnmente acostumbramos a jugar a 12 puntos de experiencia, porque con 12 puntos de experiencia son suficientes para que puedas tunear tu personaje y poner un equipo interesante. Aquí abajo podéis elegir también el armamento que queréis usar en él, ¿vale? El armamento y las habilidades también costarán PX, ¿de acuerdo? Os aparecerán aquí entre paréntesis y podéis elegir. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que mi alguacil Vortex, además del equipo que lleva de normal, pues tenga, por ejemplo, un Panzerfaust, le costará 3 puntos de experiencia. Si yo quiero que, además, quiero que sea un orador, entonces le voy a poner, por ejemplo, sin incapacidad por herida, pues para que aguante más orando con el Panzerfaust. Pues 8 puntos ahí para añadirle sin capacidad por herida, ¿vale? Entonces, podremos elegir aquí todo el equipo que queramos o todos los ajustes que queramos de atributos y cuando estemos contentos con el resultado, clicar aquí en el perfil para añadirlo a nuestra lista, ¿vale? Si le damos aquí a añadir, editar Spec Ops, fijar que se nos queda aquí el perfil. Cuidado porque nosotros podemos hacer cambios aquí en el Spec Ops. Imaginaos que yo ahora quiero que mi Spec Ops sea médico y que tenga Super Salto, ¿vale? Pero si yo no le aprieto aquí en el botón, no se me modificará aquí el perfil en la lista, ¿de acuerdo? Hasta que yo no le clique aquí, no me hará los cambios aquí en Spec Ops, ¿vale? Cuando yo le vuelva a clicar aquí en el perfil de Spec Ops, me abrirá el que yo tenía, ¿vale? Fijaos que ahora le he clicado, me sale este nuevo que hemos puesto con Medic Kit, Médico y Super Salto, ¿vale? Entonces podéis editar vuestro Spec Ops como vosotros queráis. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer Spec Ops? ¿Vale? Como os comentaba, a pesar de que los Spec Ops aparecen aquí, comparten un cierto nombre y a veces tenemos que tener cuidado para no confundirlos con tropas del ejército que son Spec Ops con nombre propio. Por ejemplo, nuestro Spec Ops, como os he dicho, tiene la denominación Vortex, porque es la denominación que tienen todos los Spec Ops de la facción nómada, ¿vale? Pero hay un personaje que es Lupe Balboa que es un alguacil Vortex, ¿vale? Que tiene este icono, además, que este es el icono de los alguaciles Vortex. Entonces, si nosotros añadimos a Lupe, Lupe no cuenta como un Spec Ops, a pesar de que tiene el mismo nombre que los Spec Ops nómadas, que es alguacil Vortex, ¿vale? Cuidado con eso, ¿eh? Porque pasa en más de una facción. ¿Quiénes son los Spec Ops con nombre? Pues normalmente son los personajes que vienen en las cajas de Dire Foes, ¿vale? Dire Foes son una serie de cajas en la que vienen dos miniaturas de facciones enfrentadas y que normalmente los personajes que vienen en ellas son Spec Ops de su facción, pero con un perfil específico, ¿de acuerdo? Entonces, no son editables. Tú no puedes coger a Lupe Balboa y cambiarle los atributos. Lupe Balboa siempre va a tener los mismos atributos a pesar de ser un alguacil Vortex. Siempre va a venir con este equipo, siempre va a venir con este perfil y va a costar los mismos puntos, ¿vale? Entonces, cuidado eso a la hora de montar vuestra lista que no os confunda, ¿vale? Cosas importantes a tener en cuenta de los Spec Ops. En su ejército sectorial, en el caso de que estén en un ejército sectorial, se consideran una tropa de la misma que la que han elegido el perfil base. ¿Qué quiere decir? Si yo estoy en Corregidor y cojo un Spec Ops Alguacil, un Alguacil Spec Ops se cuenta como un Alguacil a la hora de crear y formar enlaces. Eso quiere decir que yo puedo crearme un enlace, por ejemplo, de Alguaciles, como este, en el que mi quinto Alguacil sea mi Spec Ops Alguacil Vortex. Por tanto, los personajes Spec Ops tienen la capacidad de enlazar, ¿vale? Cuidado con eso, porque eso hace que no todos los ejércitos jueguen en igualdad de condiciones a la hora de jugar con Spec Ops. ¿Por qué? Porque da la casualidad de que no todas las facciones tienen un Spec Ops que sea el más adecuado para su facción. Por ejemplo, algunos ejemplos serían, por ejemplo, las facciones mercenarias. Hay facciones mercenarias, como por ejemplo, la compañía extranjera, ¿vale? Que si vamos a ver su Spec Ops, pues su Spec Ops es el Brawler, ¿vale? Pero justamente en la compañía extranjera, pues los Brawlers no es que hagan los mejores enlaces, ¿vale? De hecho, no tienen capacidad de enlazar aquí, ¿de acuerdo? Mientras que los que sí que enlazan en compañía extranjera, pues son los Securitates o los Bot, ¿de acuerdo? Entonces, cuidado, porque si sois organizadores de torneos o similares, este es un modo que a menudo crea discrepancias entre los jugadores, ¿de acuerdo? Otro motivo por el cual hay discrepancias entre jugadores y ejércitos es que no todos los Spec Ops están creados igual. No todos los Spec Ops pueden elegir las mismas cosas como equipo. Por ejemplo, no sé si os habéis fijado antes, ¿de acuerdo? Pero el Spec Ops nómada podría elegir como armas las ciberminas. Podéis ver que aquí, por ejemplo, los Brawlers no tienen la opción de equipar ciberminas como parte de su equipo, ¿de acuerdo? Habrán facciones que tendrán ciertas habilidades que otras no tendrán. Por ejemplo, unas facciones tendrán acceso a lo proyector, otras facciones tendrán acceso a hacker. Habrán cosas diferentes, ¿de acuerdo? En función también de los puntos fuertes y débiles de cada facción. Los Spec Ops están, en principio, enfocados a que sean representativas las habilidades que tienen a aquellas que dispone la facción. Por ejemplo, los Nómadas, si vemos las habilidades que tiene, pues por ejemplo, tenemos Supersalto, Trepar Plus, Ingeniero, Médico, ¿de acuerdo? Tenemos la posibilidad de ser hacker, tienen dispositivo de hackers, visores multiespectrales, ¿vale? Y una cosa muy curiosa que hace particularmente interesante a los Spec Ops Nómadas es que tienen Cadena de Mando, que es una habilidad que en Nómadas no hay ninguna otra tropa que la tenga, ¿vale? Cada Spec Ops aporta cosas interesantes, pero por ejemplo, los Nómadas, como parte de su armamento y su equipo, pues por ejemplo, no pueden llevar Yammer, cosa que sí que pueden llevar otras facciones, como por ejemplo, Panoceania, ¿vale? Si cogemos un Spec Ops de Panoceania, entre el armamento disponible, fijaos que tenemos, por ejemplo, el Emitter, que los Nómadas no lo tenían, o el Yammer, ¿de acuerdo? Entonces, cada facción tendrá su lista de armamento específica y eso también crea, pues, una cierta diferencia entre las facciones, ¿de acuerdo? Entonces, también, si sois organizadores de torneo, una vez más, tenedlo en cuenta a la hora de balancear cómo vais a jugar eso con vuestros jugadores, ¿de acuerdo? Pues bueno, no hay mucho más que decir. ¿Cómo jugar los Spec Ops en torneos, de acuerdo? Si os toca jugar a vosotros un torneo en el que os toque jugar con Spec Ops. Hay muchas maneras de llevarlo. Una de las primeras ideas interesantes es que complemente alguna deficiencia de vuestro ejército, ¿de acuerdo? Veíamos, por ejemplo, el ejemplo del Nómada que tiene cadena de mando. Sabemos que los Nómadas de normal no tienen cadena de mando, entonces nos puede interesar un Spec Ops cadena de mando que nos da una habilidad que nadie más de nuestro ejército puede tener. ¿De acuerdo? De manera que nos podamos ahorrar según que otras. Por ejemplo, una cosa muy común que se hace con los Spec Ops es hacer lo que se llama el Trilicenciado, ¿de acuerdo? El Trilicenciado es un Spec Ops que sea médico, que sea a su vez ingeniero. Eso le permite usar remotos periféricos que puedan tanto curar como reparar y aún nos sobran puntos para que sea hacker. ¿Vale? Entonces, por 10 puntos podemos tener un perfil que tenga médico, ingeniero y hacker y aún nos da para subirle un puntito a la fuerza de voluntad y ponerle una fuerza de voluntad decente. No todos los ejércitos pueden hacer el Trilicenciado, ¿de acuerdo? Porque no todos tienen acceso tanto a médico, ingeniero y hacker. Algunos solo tienen hacker y ingeniero, otros solo tienen médico y hacker, ¿de acuerdo? Me parece que ahora mismo los que pueden hacer el Trilicenciado son Nómadas, el Ejército Combinado y creo que Hack Islam. ¿Vale? Entonces, bueno, tenerlo en cuenta. Pero quizá os puede interesar, pues mira, médico y ingeniero y aquí pues un visor y ponerle una arma decente para disparar también sería otra opción. ¿Vale? Con Panoceania, que normalmente sufre de tener voluntad muy pequeña, pues podéis cogeros un personaje, imaginaos, si partimos de un fusilero que tiene voluntad 12, pues imaginaos que queréis hacer una lista con tags y queréis alguien bueno para reparar, pues podéis plantearos aquí con un ingeniero de voluntad 15 y tener alguien decente para reparar a vuestros tags por apenas 11 puntos. ¿Vale? Porque recordad que nos cuesta solo un punto más que la tropa básica de la facción. Entonces, por 11 puntos, un ingeniero de voluntad 15 para vuestros Panocos. ¿Cómo os habéis quedado? ¿Vale? Pues esta es una opción, suplir una deficiencia. Otra opción es ir a buscar una pieza atacante por un valor más bajo. Una de las ventajas que tienen los Spec Ops es que no cuestan cap. ¿Vale? Entonces, normalmente hay ciertos perfiles, como el Speed Fight o la ametralladora, que en nuestro ejército cuestan un valor de cap. Fijaros que si yo le equipo aquí una ametralladora a mi fusilero índigo, pues sigue costándome 11 puntos igual y no me cuesta cap. Así que, por 11 puntitos, tengo una tropa que lleva una ametralladora, que es un arma pesada de largo alcance, sin costa adicional. ¿Vale? Entonces, como tirador secundario barato, también es una buena opción para equipar a vuestros Spec Ops. Y lo mismo como oradores, ¿vale? De la misma manera que le podamos poner una ametralladora, le podríamos poner un fusil de francotirador multi. Recordar que también vale un cap y medio y de esta manera, pues nos lo estaríamos ahorrando y tendríamos un orador por 11 puntos que podría orar bastante bien. Y recordando una vez más, que si estamos en alguno de los ejércitos que nos lo permitan, podríamos enlazar. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si vamos a Neoterra, que puede hacer enlaces de fusileros, podríamos tener un fusilero francotirador, con un fusil de francotirador multi, para orar por 11 puntos enlazado a un fusilero, a un enlace core de fusileros normal, ¿vale? Que le permitieran, pues que por 50 puntos estás orando con dos disparos de fusil francotirador y con el bono de enlace de más 3A al disparo y sexto sentido. Entonces, es muy interesante también para añadir a vuestras listas. ¿De acuerdo? Pues bueno, esto ha sido una pequeña idea de que son los Spec Ops. ¿De acuerdo? No sé si habéis tenido la oportunidad de jugarlos ya, si os gustaría jugarlos más. Es una opción bastante interesante para variar vuestros torneos y ligas y añadir un componente un poco diferente. Obviamente, siempre habrá la gente que no le acabe de gustar el hecho de que no sean iguales para todas las facciones, ¿no? Bueno, siempre hay gente que acaba saliendo ganando o perdiendo en las habilidades que tenemos disponibles, ¿no? Entonces, no todos los jugadores les hará mucha gracia. Entonces, si tenéis un grupo de juego en el que los jugadores no tienen la posibilidad de cambiar de facción con facilidad, consultad con vuestros jugadores si realmente les gustaría utilizar este extra en sus partidas. ¿De acuerdo? Pues nada, chicos. Con esto lo dejamos por hoy. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo Orbital Operations. Hasta pronto.